Queridos amigos, en este video quiero mostrarles este número, se hace con la técnica de cómo hacer el corazón. Bueno, aquí tenemos nueve, si lo golpearon tenemos seis y perfecto. Bueno, con esto se hacen también letras, números, el corazón, cubos, muchas cosas. Bueno, si no quieren poner la flor aquí pueden poner la flor así, por aquí, bueno, donde más le guste. Esto también, bueno, lo ponemos por aquí. Y tenemos este corazón que es con la malla que demostré anteriormente. Anteriormente hubiéramos hecho algo aquí, pero ahora está completo así. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.